¡Llegamos a Balcarce! Y llegamos a Balcarce, una ciudad a unos 400 kilómetros de la capital federal de Buenos Aires, Argentina. Nos espera un fin de semana a puro trekking, automovilismo, ¡Azalar a Irto! vida de campo y probar el postre más famoso de la ciudad. Acompáñanos en esta nueva aventura. El día comienza así. Miren, chéquense. ¿Dónde estamos hospedadas? A orillas de la sierra. Al pie de la sierra y a orillas de la Laguna Brava. Nos hospedamos en Piedra Naranja, un complejo eco-friendly ideal para descansar y hacer turismo-aventura. Te vamos a mostrar el complejo Piedra Naranja y sus cabañas en un próximo video, para que las puedas conocer por dentro y vivas la experiencia a full con nosotras. Estamos acá yendo al auto. Nos vamos a almorzar. Tenemos una invitación en un lugar que se llama El Malón. El Malón, campamento. Buenísimo. Así que bueno, vamos. Momento de... Almorzar. En el Malón nos dieron la bienvenida con mucho cariño. El refugio es muy acogedor. Si quieren, pasamos a la casita de botellas. Vamos. Esta es la casita del lado de adentro, que tiene muchas luces, contraste de luces. Vengan por acá. Hicimos combinación de colores. La hicimos en mucho tiempo, en varias etapas. Cristina nos mostró su casa con los brazos abiertos y conocimos el espacio completamente diseñado de manera sustentable, con botellas y materiales reciclados. Te podés hospedar en sus cabañas, en el mismo refugio o en carpa. Pasamos por El Malón, nos comemos unas pizzitas acá, una limonadita, y ahora seguimos camino. De vuelta en Piedra Naranja, nos fuimos de trekking por la sierra. Vamos a ver cómo nos va con la escaladita, la subidita. La idea es que vamos a llegar así, a lugares recónditos. No sé qué nos espera, así que acompáñennos en este turismo de aventura. En Malcarce. A ver si adivinás, ¿llegamos a la cima o no? A esta cuesta le decimos la Cuesta del Silencio. Así que shh. Primera parada acá, donde hay un cable para Tirolesa. La está pasando bomba, ¿no? Sí, yo, yo, yo. Peri no me habló en toda la subida porque me hacía señas. Mejor no hablar, prefiero no hablar. Y la verdad es que falta el aire. No sé si es la falta de estado o que realmente falta el aire. Me dicen que falta de estado. Seguimos subiendo. Estamos llegando a un stop. Lo que no sé es qué altura tiene esto. A qué altura estamos. Cuál es la altura total. Parece que estamos a 70, 80 metros. Y falta más o menos el doble. No sé si lo lograremos. ¿Qué tal? Esto es lo que un modo turista puede dar. Llegamos. ¿También es la experiencia? Sí. Es como... ¿A cuánto estamos? ¿De altura? No podemos ni respirar. ¿Cuánto estamos de altura? Aprox. Acá estamos muy bajos. Ya estaremos 60 metros. Bueno, nos tira para abajo. Nos dice, acá estamos muy bajos. Y para nosotros estamos a las nubes. Lo que pasa es que imaginemos 60 metros. No son 60 metros que uno sube derechito y chau. Es como un zigzag. Tragues con piedras. Piedras. Con piedras pendientes. Puede haber el zorro, jabalí, falta el aire. Pero bueno, vamos a ver la vista. Un humano también. Algún humano, dicen por aquí también. Estamos, estamos. Parece bajo, pero no saben lo que nos costó. Ay, qué bronca que las imágenes no reflejen el esfuerzo. Bueno, ya estamos descendiendo. Casi me voy a la mierda. Este, fue un re lindo trekking. Se labura las piernas. Esto está para hacerlo todos los días, te digo, eh. Acabamos de llegar del trekking. Un trekking agotador. Pero estamos muy contentas por lo logrado. Y acá prendí el fuego. Estoy muy orgullosa. Quiero que vean el progreso de esto. Hoy empecé como muy, como se dice, muy tímida en el asunto. Y ahora, miren el fueguito que hice. Eso sí, va a durar muy poco porque no tengo la cancha de mantenerlo. Hay que mantenerlo como a cada rato. O por lo menos lo que me pasa a mí. Pero estoy muy contenta porque recién, mirá, está espectacular. Bueno, llegó el momento de ir a merendar. Nosotros subimos recién. Estamos aniquiladas. Estamos aniquiladas. Subimos un montón. Sí. Y les quiero mostrar porque para mí subimos... ¿Acá? No, allá. Allá. Por el medio, más frondoso. Una locura porque fueron 60, 70 metros de mucho trekking, de mucha acción. Se sintieron, se sintieron. Se sintieron. Para inexpertas es un... ¿Y ahora qué nos merecemos? Una buena merienda. Vamos. Fuimos a conocer el antiguo casco La Brava. Una increíble estancia de 1800 en donde nos recibe su anfitriona, Telma. Esta fachada en el 1900 recibe una decoración, digamos, italianizante, ¿no? Pero realmente la construcción de toda el casco es sumamente rústico. Es impresionante. Y además vamos a merendar. Muy, muy lindo el lugar y sí, huele a otros tiempos, ¿no? Otros tiempos, sí. Y además te atiende Telma, que es la dueña. Una genia. Y que además sabe un montón de historias, estudió todo. Es la que mantiene el lugar. Así que... Ah, hermoso. Muy lindo, muy lindo el lugar. Y también tiene habitaciones y ahí se puede hospedar. Estamos acá en lo de Telma. Telma es una genia. Nos está haciendo sesión de fotos. A mi juego me llamaron. A nosotros nos encanta sacarnos fotos. Porque además nos sacamos 200 fotos de cada lugar. Claro, porque venís a pedaz y tenés fotógrafa. Nada más sacando la foto, perfecto. Una pinturita. Vamos con la siguiente. A ver, tienes que taparme la arquitectura. No me tapen la arquitectura. Lógico. En el antiguo casco La Brava, podés pasar un día de campo o alojarte en sus habitaciones. Nos asombramos por el baño. Pero es para asombrarse. Es increíble. Es enorme. Esa era la habitación general grande. Con su baño, que es enorme. Acá tenemos cuatro camas más. Y yo dije, se termina la casa. Pero... Sigue. Acá hay más habitaciones. Y miren lo que vamos a merendar. Bueno, se hizo al final. Acabamos de merendar con Telma. Nos contó 800.000 historias espectaculares. Es una mejor que otra. Qué buena jornada que pasamos. No saben lo que es el lugar. Se hizo de noche. Estamos volviendo al complejo Priedra Naranja. Tenemos como tres kilómetros por acá en la nada. La nada. Mirá, mostrá para adelante. Y ahora voy a hacer... Vamos a hacer algo. Voy a frenar. No, no, no. No, no. Miedo. Voy a frenar. Mostrá para adelante. A ver. Ahí es como... Nosotras vemos el camino. Sí, sí, sí. Y mirá, bueno. Vamos a apagar acá el auto. Y ahí apagamos una luz. ¡Ahhh! O sea, es boca de lobo. Miedo, miedo, miedo. Y encima como está nublado, no hay estrellas. No, no está terrible. No hay nada. No saben el miedo que manejo. O sea, es como un miedo raro porque yo sé que no pasa nada. No pasa nada. Está súper tranquilo por acá. O sea, no pasa nada. Como nos decía hoy un señor, no hay más peligroso que el animal de dos patas. O sea, nosotros. Acá. Pero bueno, convengamos que es una zona donde puede haber, puede haber fauna. No, puede aparecer algún animal. Por eso hay que ir despacio. El tema es que tenemos dos tranqueras que atravesar en el cual tengo que bajar para abrirla y estoy sufriéndolas. Estoy sufriéndolas. Las sufriéndolas. Nos llegó el momento de que Peli, la valiente Peli, me abra esa tranquera. Primer tranquera. Pánico, pánico. Bueno, voy. Uy, me la... Tiene miedo ella porque teme no ver, que no la deja oscuras. Entonces lo que yo voy a hacer ahora es arrancar, pasar y... ¿Cómo se llama? Y meter marcha atrás. Vamos a ver. Como para iluminarla y no dejar la oscura. Ahí pasamos. Y ahora, metemos marcha atrás. Y ahí ella, supuestamente, bueno, no se ve, pero no se ve hasta qué punto tiene luz o no. ¿Podés? Ay, qué miedo. El día terminó con una rica cena en Piedra Naranja donde nos cocinaron unos deliciosos sorrentinos caprese. Mañana nos espera un gran día en la ciudad a puro automovilismo y cosas ricas. Tremendo, tremendamente hermoso. Les recordamos que nos ayuda un montón que se suscriban al canal. Y ahora sí, nos vamos despidiendo y nos vemos en el próximo Modo Turista. Chau. Chau.